Bienvenidos a Informaciones Vallenatas. Voy a hablar sobre cantantes vallenatos que fallecieron en graves accidentes. Patricia Terán Patricia Terán falleció en un accidente de tráfico en la mitad arenas el 19 de enero de 1995 a los 25 años. Martín Elías Martín Elías falleció en un accidente automovilístico en el Cincelejo, Colombia el 14 de abril del 2017. Caleb Morales Caleb Morales falleció en un accidente automovilístico en el nuevo hospital Boca Grande el 24 de agosto del 2005. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.